Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos, los dos muy juntos, a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.